Si, si, vuelve con todas sus mexobales, su ca, pero también con una sorpresa Ahí viene Goldberg, trae a Phil de Fish, el mejor de Villa Crespo, el mejor de Tel Aviv Si, con todo el Cercub y Rimm, vuelve Coyer Water Mejor de Villa Crespo, el mejor... Porque todos estábamos esperando su Tarbut Bergeman Entrega el Shawot, entrega el Shawot, entrega el Shawot Viene Pesaj, después Sukkot Claro, con un show muy Hirahim Shiroah, con algo muy especial para todos los chicos Shalom, Shalom, Shalom formador ¿Qué gusto tiene Goldberg, Phil de Fish? Tejado Zora Zora ¡Eh, eh, eh! ¡Pesaj! ¡Aquí llegó Kabbalá! ¡Kabbalá! ¡Kabbalá! Para el moñé y el Goyayalom ¡Ayyalom! Claro, ahora Coyer Water, trae de la mano a Carlitos Kabbalá El ídolo más Schreimer de los más kermeduzines Vengan a verme, que le van a pasar un kilo y dos plézzeles Porque voy a estar con Anguetawich Mi perro judío invisible A ver, Anguetawich, saludos a los de la cole Ahora saludos a los kilos en judío Asucho Vamos, Angueto Por supuesto, Carlitos Cabalá Que va a estar con todos sus amigos Con el humor de Barenneke El muñeco gastronómico judío que habla Salón, Barenneke Salón, Carlitos Me dijeron que fuiste a ver al mejor bailarín de la cole Fui a ver al mejor bailarín de la cole ¿A quién es? Judío Boca Ah, pero qué smock Salón, Aleijen Y conocí al Beto el más judío de todos ¿Y quién es? Paul Maccabi Ah, pero qué smock Salón, Aleijen Por supuesto, todo el humor schlepper Desde Michigan va a estar, va a estar Pero vamos a hacer cosas útiles también Como un montón de manualidades Ahora comenzamos haciendo un gestito de gedank ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy vamos a enseñarles a hacer artesanías con galletitas de hojaldre ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tenemos? Galletitas de hojaldre ¿Qué hacemos? Las partimos Ponemos acá, una arriba a la otra Aplastamos un poquito así, así ¿Eh? 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 Mira lo que sale Ahí está ¡Eh! ¿Eh? ¿Mire? Claro, con una galleta de hojaldre La partí, la juntás y tenés Una hermosa estrella de David ¡Llevásela a tu move! Que mientras juega al buraco Va ser la envidia de toda coags Pero además te enseñamos mas cosas Ahora que lo natural está de moda Sea un moiche moderno y ecológico Con una simple naranja podés hacer maravillas Por ejemplo esto, la cortás, la vaciás y tenés un maravilloso kippah orgánico, Moish Levanant, para andar por Palermo Soho. Pero tenemos más kippahs, una masa de grasa y queso, vayas a ver qué, lo podés averiguar para hacerte este hermoso kichipah o kippah de chipah. Ideal para armar la confraternidad judeo-paraguaya, es rey nadie y además otros modelos de kippah. Mirá este, es el kippahpa, jaja, y este otro, el tiki de kippah, con un gallo medio idiota preocupado. Y este, un kippah que pregunta, ¿Qué pasa? Pero no todo es sacrificio y utilidad, nene. Por supuesto, vamos a insultar gois, sin que se den cuenta. Pots, M. Newton, Pots. Le dijo, ¿Qué haces, boludo? Y el otro no entendió. Lord Getsu, di madre, gigardu, gigardzu. Viste, le dijo la reputa madre que te parió a el goi y no se dio cuenta. Es gracioso. Ea, 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 pepepepepeza. Pero hay mucho más, neidele. Y ya que te enseñamos a hacer kippah, vamos a mostrarte el rey del kippah. Claro, el schlepper que viste antes puteando es también el rey del kippah. Un manejo increíble del kippah como nadie lo ha visto. Asombrosas pruebas que van a deleitarte. Mirá lo que es capaz de hacer este koppelot. Tira el kippah y mirá, ¿Vuelve o no vuelve? Sí, vuelve como un boomerang. Decime, si no es lo más kirsevá mitsubín que viste desde que estabas en el chule. Aquí llegó Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah para el mojero. Todo lo vas a poder ver en la jupá de Kabbalah. Coger water, Kabbalah, no te lo pierdas. Dale, decida a tu Zayde que te lleve. ¡Va a estar fabuloso, Kowitz!